El rey Baltasar Tan tan se cansa el camellón Tan tan se cansa de andar Tan tan que va cargadito Y oro incienso y mierda ¿Para quién será? Tan tan que va cargadito Y oro incienso y mierda ¿Para quién será? Tan tan en voz de una estrella Tan tan la vieron brillar Tan tan, tan luna y tan bella Que todos la siguen a ver dónde va Tan tan luna y tan bella Que todos la siguen a ver dónde va Tan tan luna y tan bella Tan tan luna y tan bella Tan tan luna y tan bella Que todos la llaman El rey Baltasar Tan tan luna y tan bella 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 Tan luna y tan bella